Bueno gente volvemos con un nuevo video para el canal en esta oportunidad Vamos a estar viendo la utilidad básica, consejos y tips para jugar el mapita de Overpass en 2 vs 2 Bueno en esta pequeña serie ya hemos pasado por el mapita de Nuke En el cual explicamos tips, consejos, utilidades que les pueden servir muchísimo Y también ya pasamos por el mapita de Inferno en el cual exactamente igual Explicamos muchísimas cosas interesantes Así que bueno se los dejo acá en tarjetita para que lo vayan a ver si les hace falta y juegan mucho sus mapitas Bueno gente antes de empezar lo que les quería decir es que básicamente este video lo voy a tratar de hacer lo más dinámico posible Ir viendo de manera espontánea todas las utilidades, cosas que yo uso en juego La verdad que no voy a estar tryhardeando con mucha lata simplemente utilidad que yo uso cada vez que juego este mapa Bueno gente empezamos por el bando antiterrorista, que decir, por donde empezar Bueno empecemos por algunos busteos, la verdad que ya todo el mundo debería saber este busteo Bastante fácil, busteas con un compañero, tenés todo el dominio de la zona de cemento Bien, te quedas más o menos a esta altura, un poquito más Por ahí más o menos te queda la visión Otro busteo que no es muy usado pero es insano, es acá Bien, te busteas con un compi y quedas más o menos a esta altura Tenés una visión total del site Bien, y otro busteo que estábamos viendo con unos amigos es en esta zona Arriba acá, uno tira un humo ahí Tratando de controlar esa zona El otro, donde en aquella parte también puede ser con un humo Y busteados acá, tenés todo el control en el caso de que los terroristas decidan bustearse Más o menos queda, no tanto Por ahí más o menos te queda la visión Puedes ver el busteo y si llega a salir alguno por conector Bueno, utilidad, para dominar la zona de cemento Vamos a empezar por ahí Molo básico, acá, primer piso, segundo piso, tercer piso Bien, más o menos en esta altura, no hace falta que sea perfecto Vienen, se apoyan acá, tercer piso y lo tiran Molo bastante tryhard para tomar dominio de esta zona Ese molo lo podemos acompañar con una flash que venimos acá Y la tiramos entre este cartel y este pilar Acá al medio, corriendo, ahí Y nos damos vuelta Bien, explota y nos abrimos Como verán explota ahí Y si el terrorista decide arrullar el molo Se come la flash Es la idea Una vez que dominen esta zona Se meten acá Chill, acá Holdeando este ángulo O holdeando acá Bien Si quieren se agachan Que no los vean de conector Y clavan ahí Fino Acá también para sorprender ¿Por qué? Porque el terrorista Normalmente Me tiraron el molo Sé que han dominado ¿Qué va a salir abriendo? Capaz que sale abriendo allá Sale abriendo corta Capaz que ahí podés sorprender Bien Bastante chill Te cubrís un poquito el cuerpo con la caja Pones la bala insta Bueno, continuamos Eso es para dominar la zona de cemento Una vez que tiramos esa utilidad Ponele que queremos redominar esta zona No sabemos si hay alguien en este ducto Para saber si hay alguien acá Usamos esta flash Y para saber si queremos habilitar a este ducto Podemos tirar este FB La idea es que rebote ahí Ustedes ingeniénsela Yo la verdad que apunto acá Más o menos a la mitad de la B Ahí ¿Ven? Como verán explota y cae adentro del ducto Y es una insana perfectita Si quieren tomen mi misma referencia La idea es que explote justo en su mitad Entonces a la mitad de la B Y obviamente alineado en la altura de esa Bueno Eso sería básico de la zona de corta ¿Qué otro busteo que me estaba acordando recién? Un busteo bastante bueno Es en esta zona La verdad que de a dos no se puede hacer Y esto es de 2v2 Pero Con esta arma Solamente con la MP9 Busca así que puedes saltar Y verán que mira las balas Yo disparo quieto Disparo saltando No se dispersa mucho bien A la corta distancia Acá corta, media y media Mira Entonces Lo que yo estaba haciendo el otro día con un amigo Es Lo van a ver en un video de Magic Creo Que el chabón pega dos o tres saltitos Y se estaban busteando acá Queda a esta altura Pego un salto Y le haces Mira Casi todas las balas van como si estuvieras quieto Y pego otro salto Y le haces así Y lo mata Si quieren les voy a poner el clip acá Para que lo vean Bueno como vieron La verdad que No es tan mala Si querés tomar info Si querés tomar info También puedes hacer esto Te venís acá Pegás este saltito Bien Y ya tenés la info Si están ahí O acá Así Bien Un wallbang Bastante chido Ahí En esa esquina Shutea absolutamente Todos los que rullen por ahí Bien Lo normal que podés hacer Para sorprender Es Tirás el molo Bien Esperás que el molo se vaya ¿Por qué? Porque el terrorista aguanta el molo Aguanta el molo Aguanta el molo Se va el molo Y lo llenás a bala Y después de eso Si querés Mira En este cuadrado Acá Le apuntás Viste la sombra O así Termina la sombra Te venís como a esta esquinita Básicamente Donde viene la sombra Y das al jamfru Es adepto Puede ser letal Mira donde cae Tiramos La repetimos Viene el terrorista La para de pecho De pecho ¿Por qué? Bueno continuamos De antiterrorista Perfectiña Básica Para dominar La zona de monstros Bien Vamos a comprar la flash Estamos El primero El que va a piquear Se va por arriba Bien Salta Se tira Trata de caer en el agua Viene Y hace esto Bien Se pone acá Así Para piquear Cuando la flash venga por ahí Explota y se abre Yo en este momento Le voy a poner un clip En el cual le hicimos Con el que se va De outfield Y nos salió muy bien Dos veces seguidas Y la verdad que Bueno es insana La FB Dime cuando querás perder Pinchala 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 Tira Corta El otro Me come Bueno 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 se vienen acá Se alinean Con esto Y le apuntan Básicamente Ahí Entre esta baranda Bueno Ahí A esa altura Y cliquean No se mueven Solamente cliquean Como verán Esa flash Directamente explota Y para el terrorista Y para el terrorista Que va arrullando Vos se la tirás Y está absolutamente blanco Bien Es muy buena Úsenla Que otras flashes más Que otra utilidad más Bueno Molotov Empieza la ronda Molotov básico ahí Que otra cosa más Aprovechen mucho Los ángulos Los ángulos de este mapa Este mapa Lo que se caracteriza Es por ángulos raros Para tirar flashes De utilidad Para piquear Y busteos Es todo lo que lo caracteriza Este mapa Pilar Nos ayudamos a habilitar Solos Insane FB Pero insana O sea vos Te abrís acá Y el FB te está explotando Junto en el ángulo Que vos estás Y no tenés necesidad De darte vuelta O sea de estar Piquear así Bien La tirás Y te abrís Y el chabón Te va esperando Pero se va a comer un FB Y es un pilar Nada más O sea Es simplemente Regotarlo en el pilar Corta Uno acá Pacu Es un FB Esa del pilar Bueno para terminar Con el bando Antiterrorista Más que nada Este mapa Es de posicionamiento Utilidad Bien Sorprender Con este busteo Otro día Hace este busteo En otras rondas Hace este busteo Después jugás en cielo Después utilizás Este gap acá Después juegan Los dos en barriles Después domina Uno acá Con la perfectiña Después otro Domina corta Después en vez De dominar corta Mirá Mirá este 200 IQ Tirás el molo Dominás corta Lo mataste Bien El chabón se quedó Uh me rulló corta Bueno La próxima ronda Le tirás el molo El chabón va a decir Me rullé a corta ¿Cuál haces esto? Lo que les dije recién Y el chabón va a estar Esperándote Y se va a llevar Mansos tiro Así que bueno Este acá No es muy usado Y es muy bueno Este busteito acá Que puedes mirar corta Normalmente nadie te espera ahí Aparte que con un humito ahí Chill Se me fue un poquito Con un humito acá Que corte Esta visión No sé si lo puedo tirar Ahí está Con este Que corte esta visión Vos podés mirar Al que cruza Y al de cemento Y al de cemento Entonces Hoy ya tenés un dominio Que normalmente no te esperan Con tu cabecita ahí Bien Sale mirando acá Sale mirando allá Etcétera Bueno Última FB Que voy a enseñar Para el mando Antiterrorista Básicamente es Desde esta posición Barriles Para habilitar a nuestro compi Vamos a limpiar Corta Bueno Venís acá Te apuntás Justo en esa esquina De esta lata Y le das al llampo Nada más Fácil Easy FB Y la verdad que Si están Coldeando acá Que alguien rushe Obviamente En toda la boca Bueno Nos venimos al bando Terrorista Que es básicamente El bando difícil De este mapa Básicamente Vamos a ver Algunos tips Para meter 3, 2, 4 Sería lo ideal Rondas de terror Y evitar Que nos metan El 7, 1 El 8, 0 Y ya estará Muy complicado Ese tema Bueno Empezamos Desde la base terror Con un molotov Que lo vamos a tirar Ahí Más o menos Cuando vamos por acá Lo tiramos con Jamfro Bien Ese molotov Va a cortar el rush Como verán Cae acá Los encuentra A los antiterroristas Más o menos Por esta zona Entonces vos lo tirás El molotov Cae Se nos van por ahí Y ellos Para pasar a corta Ya pasan tocado Bien Si no se tienen que gastar Un molotov Y lo que va a hacer Más que nada No es quitarle vida Porque Vieron que yo pasé Y me quitó 20 No es tanto Pero ya Al venir por acá Y que te caiga un molotov Vos no vas O sea Evitas Más que dominen Corta Ya de por sí Es raro Que un antiterrorista Te domine corta Sin utilidad Y si se demora Con utilidad Con más razones Le da más tiempo a caer Una vez que está Ese molo Ponele que tu compi Te dice Yo voy cemento Listo Vos que haces La mayoría de las latas Las vamos a tirar Desde esta zona Así que le tirás Un FBI simple Muy fácil El FBI No lo va a flashear A él Porque él está saliendo Por ahí Explota acá Y ese FBI Siendo un antiterrorista Que o está busteando O está dominando acá Es letal Sale y ya lo tiene blanco Y a tu compi No le afecta en nada Que se la tires O sea vos tirásela Sin preguntarle Bueno Utilidad Desde acá Nos trabamos aquí Apuntamos ahí Y soltamos Muy fácil Un humo que va a tapar La visión Del AWP Para que plantemos De ese pixel Que es muy fácil Podemos pasar más chill Bien Más tranqui Vos te venís acá Y ya tenés que salir Abriéndote ahí Y abriéndote ahí O ahí Bien Entonces ya eso Te lo olvidás Y casi que un poquito De lo que es Aquella zona también Entonces Eso Acompañado de Un humo así Bien Acá Ese humo Rebota ahí Rebota ahí Y cae acá Entonces Ese humo Este humo Y un molotov Un poquito Tryhard Desde acá Este molotov Luso muchísimo La orejita Te apoyás acá Orejita Bajás hasta esta línea Corres y tirás Corres Y ya Ese molo Cae directamente A la zona de barriles Entonces ya con esta entrada Ya te digo que entramos Un poco más tranqui Barriles no va a estar Acá no va a estar Uno entra por corta Lo cual lo tiene humeado ahí Y ahí Directamente O está en cielo O está acá Entonces si está acá Entra tu compi por acá Y vos por acá Y ya estás Lo acompañas de Un FB así Mirá por ahí que me trabé Un FB así Bien Y te abrís Y ya estás Porque ese FB flota ahí Si está en cielo Se flashea Así que bueno Y tu otro compi Lo acompaña con un FB Por acá arriba Bastante común Un FB así Y listo Ya está adentro En vez Barriles no hace falta Que se abra Porque estamos Lotoviados Entonces hace esto Aprovechen esta curva Esta curva Aprovechenla Me lo enseñó el amigo Leruso Salten Y caen casi estáticos Saltan Bien Aprovechando la curva Pegados acá Saltan Y ya saben Si está ahí o no No hagan El AD común Que también está bueno Pero haciendo esto Como que El chabón Se le buguea la mente Porque te está esperando ahí Y vos le haces Una pequeña voltereta Que le caes acá Tan rápida Que puedes hacer Que erre la bala Bueno Consejos tontos Pero que sirven muchísimo Y van sumando ¿Qué otra cosa más? Ya hicimos ese dominio ¿Querés humear cielo? La verdad que es bastante Raro que estén en cielo Pero bueno En 2v2 puede pasar Humo clásico Ahí Apuntas entre esto y esto ahí Tirás Humo clásico Rebota ahí Humeda cielo Bueno Enseñé el humo que cae acá Enseñé el humo que cae en sight Enseñé el molo de ahí ¿Qué me falta? Capaz que tu compi En otra ronda Te tira el molotov este Bien Molotov ahí Y luego de tirar ese molotov Te tira una pequeña ahí Bien Ah otra perfectinha Que les va a servir muchísimo Empieza la ronda Pero empieza Uno tira el molo Y el otro ¿Qué hace? Le apunta más o menos A la altura de los barriles Bien Y corriendo Da la técnica de Jamfro Es una flash Es una flash Literalmente Tocahuevos Yo la nombro así ¿Por qué? Porque no hace nada Pero hace un montón ¿Por qué? Porque ya desconcentra Y no logra Como que evita Que el antiterrorista Haga lo que quería hacer El chabón dice Bueno yo domino corta Domino corta Le cae un molo Le cae este FB Y el chabón dice Apa No mejor me quedo acá Listo Voy a tener dominado aquella parte Que dominado aquella otra Es distinto Entonces yo la llamo tocahuevos A mi me ha pasado Es más Le voy a poner en este momento Un clip Que me pasó en una En una partida Que básicamente Yo vengo Vengo por acá Me como esa flash Me posiciono acá Me como otra flash ahí Me pego acá al pilar Me como otra flash ahí Creo que me adoro acá Me como otra flash por acá Literal Pero fue así literal No sé ni cómo llegué A esta posición a estar Y el chabón me tenía Totalmente blanco Así Eso Un tapo Me banguaron corta creo Pasaron acá al molo Creo que se comieron mi molo Bueno Que más decir Desde este bando Ya dominamos cemento Sabemos cómo dominar cemento Limpiar allá Rápido Limpiar acá Limpiar este ángulo Que normalmente puede llegar A estar un auker Es muy común Que se te posicione ahí Para ponerte la bala Bueno Como para terminar En el bando terrorista Un par de busteos Bastante comunes Le venís acá El busteo clásico Desde acá Sin hacer ruido Te alineas justo con esta línea Y tu compi queda Más o menos a esta altura Un poquito más Por ahí Míralo aquella zona Y mira un poquito De lo que vendría a ser side Y otro busteo Que se los puedo recomendar Es acá Bien bastante fácil Tu compi se agacha Te saltás Y en este busteo Yo lo suelo hacer Cuando ya lo hice este Y me lo están adivinando Que el chabón Cuando ya se da cuenta Que estoy busteándome Está clavando acá Bueno En este otro busteo Yo voy a aparecer ahí Fíjense Ven Nuestro compi Se pone acá Salta Salta Y vos te quedás Con una visión No tanto Es ahí Es un pixel Si te sirve Usalo Capaz que para sorprender Es clave Y otro busteo Que les voy a enseñar No lo tengo un compi Para que me ayude Pero básicamente Puedes llegar hasta ahí Te vas avanzando Apretas la W Y la D Para ir avanzando Más o menos Cuando llegas hasta esta zona Tu compi se sube arriba Saltas Y el otro se corre un poquito Más o menos Con mucho cariño Y con mucha paciencia Queda Un poquito más alto Queda Así Esta es la visión Literal Esta es la visión que tenés Es un poco más Que bustearte ahí Un poco más Porque podés mirar Un poquito de sight Podés mirar un poquito de allá Y podés Casi que aimiar Muy tranquilo acá Vamos a repetirlo Para que se vea Más o menos Hasta ahí podés llegar Porque si no Ya te caes Entonces ahí Venís Hasta al medio Agachadito Ahí Si te pasas de acá Te caes Si llegas a la mancha chica Ya te caes Bueno gente Para terminar Un par de utilidades De la zona de conector Básicamente una flash Que te abrís Agachado acá Le apuntás a ese borde Y te abrís Con todos los Antidrolistas blancos Si es que Rullo corta Y bueno Un molotov Que me lo enseñó Mi hermano Leruso Te apoyás acá Apuntás a esta viga Al primer pilarcito este Corres Y más o menos ahí Soltás Entonces ahí Corres Y soltás Ese molotov Va a pasar Por todo el site Y va a caer En la zona de Se llama De barriles Y va a ser insano Para sorprender Con otro molotov Y bueno Poco más que decir gente Dejamos el video por acá La verdad que Un wallbang Un wallbang Bastante chido En esta zona Es totalmente wallbang Por si quieren chutear La verdad que atraviesa todo Y normalmente O pasa por acá O pasa por ahí Alguien Podés sorprender No sé si le sirve Normalmente no lo suelo hacer mucho Pero pueden llegar a Tocar un par de Si le meten un casco Pueden dejarlo bastante tocado Como verán Chutea todo Bueno gente Dejamos el video por acá La verdad que espero Que les haya gustado Y especialmente Que les haya servido La verdad que la idea Es que este video Lo practiquen con su colega No jueguen solo Q en 2v2 Ya que toda su utilidad Si se hace de a 2 Es mucho más efectiva Si la hace uno solo Puede servir Pero no tanto Así que bueno gente Si les gustó Les invito a que les dejen Un rico like Si les gusta el contenido Se suscriben Que es gratis Y ayuda muchísimo Así que bueno gente Nos vemos Chau chau Chau